¿Qué es el gobierno del Partido Popular? En este punto de vista ha perdido una legislatura porque en esta legislatura se podrían haber abordado grandes problemas que sufrimos como puede ser el de la participación ciudadana o el problema de la gestión económica. Padecemos un raquitismo económico muy acentuado en el ayuntamiento y creemos que se podrían haber efectuado una serie de reformas que nos permitiese tener una situación en el ayuntamiento mucho más fuerte y abordar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos de una manera mucho más efectiva. Alcalá de Henares en la actualidad, a nuestro juicio, padece un estancamiento como ciudad. Vemos que hay otras ciudades de nuestro entorno que están avanzando y nosotros no podemos permitirnos el perder el tren del progreso, no podemos permitirnos que no tengamos una idea clara del futuro como ciudad. En Alcalá de Henares tenemos varios problemas bastante graves a nuestro juicio y uno de ellos es, como no podía ser de otra manera, es el desempleo. Por eso UPyD de Alcalá de Henares tenemos unas propuestas concretas para combatir el desempleo como son brindar las partidas destinadas a inversión que actualmente se están destinando a gasto corriente del ayuntamiento y por otro lado queremos reducir este gasto corriente del ayuntamiento un 25% porque pensamos que si estamos gastando en el mantenimiento improductivo del ayuntamiento no podremos abordar las políticas de empleo que necesita la ciudad. Otro de los problemas que nosotros valoramos muy negativamente en Alcalá de Henares es la falta de información sobre las cuentas municipales y sobre a dónde se dirigen o dónde se destinan el dinero de todos los vecinos. A este respecto queremos incrementar la información que recibe el ciudadano, queremos publicar esas cuentas en la página web municipal, queremos reducir gastos superfluos en el ayuntamiento como pueden ser los cargos de confianza que se ponen a dedo, pensamos que hay que reducir estos cargos. Otro tema fundamental es la dedicación exclusiva que pensamos que tienen que tener los gestores públicos en nuestro ayuntamiento, no consideramos positivo que se vayan acumulando cargos y sueldos para luego realmente no trabajar por el municipio. Los puntos fuertes del programa de UPyD son la propuesta que llevamos de un plan estratégico para la ciudad porque queremos incorporar todas las aportaciones de entidades municipales que ahora mismo no se están teniendo en cuenta porque el desarrollo de Alcalá de Henares se hace desde una perspectiva bastante dirigista, desde el punto de vista del alcalde. Entonces lo que queremos hacer es incorporar a otras instituciones como puede ser la universidad, como puede ser la Cámara de Comercio o entidades vecinales, para que también aporten su punto de vista en lo que debe ser el futuro de Alcalá de Henares. También consideramos imprescindible reformar el reglamento de participación ciudadana porque es un reglamento que realmente ya nació viciado y no permite realmente que los vecinos y las asociaciones participen en los proyectos de la ciudad y que se integren en la vida municipal. Gracias por ver el video.